coctel laguna azul a quien cocinemos juntos no olviden de suscribirse y de compartir esta receta en sus redes sociales este es un coctel que lo pueden hacer fácilmente en su casa y disfrutarlo un fin de semana vamos a usar vodka great goose vodka me encanta es buenísima y dos onzas pueden usar cualquier tipo de vodka si no encuentran el great goose licor azul curacao una onza vamos a usar limonada 4 onzas de limonada le da un sabor delicioso hay muchas versiones de este coctel en internet se le pone hielo al final para que se ponga frío y se va a menear y ya vieron qué fácil es hacer un coctel en su casa para decorarlo le ponemos una rodaja de naranja y dos cerezas y listo en mi canal de youtube tengo muchas recetas de cocteles de licores y voy a seguir subiendo muchas en el futuro espero le me encanta muchísimo